Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y esto dijo Dante Elizalde sobre la salida de Carlos Acevedo. El portero lagunero Carlos Acevedo ha sido constantemente señalado como uno de los más buscados en los mercados de fichajes e incluso recientemente se le vinculó con un club alemán, situación sobre la cual opinó el presidente de Santos, Dante Elizalde, quien aseguró que no han recibido ninguna oferta por el arquero. Carlos Acevedo tiene un contrato a muy largo plazo con Santos, justo platicábamos ayer, en la tristeza y en el acelere de las emociones está ávido de revancha, buscando poder volver a trabajar y darle vuelta a la página. Puntualmente no hay ningún acercamiento ni ninguna propuesta formal por este jugador, dijo Elizalde para TUDN. En ese sentido, el directivo destacó la trascendencia de Acevedo en el cuadro titular, principalmente cuando la siguiente temporada encararán la Liga de Campeones de la CONCACAF, un torneo en el que buscan contar con todas sus figuras para realizar el mejor papel posible, con la mira puesta en el Mundial de Clubes. El próximo año tenemos una competencia importante, la CONCACAF, Liga de Campeones, y es fundamental ese proyecto. Cuando Acevedo participa, es notoria la subida de calidad, agregó.